Con una inversión superior a los 20 millones de pesos, se entregó a 32 municipios vehículos para el transporte de personas con discapacidad. Estas unidades otorgarán servicios de transporte a más de 700 personas. Michoacán se convirtió en la primera entidad del país en contar con un grupo especializado en protección al medio ambiente. Su trabajo será fundamental para dar los primeros pasos en detener la tala clandestina, tráfico de especies animales o vegetales y el cambio de uso de suelo. En Zenobio Moreno, municipio de Apatzingán, el gobernador sostuvo reunión de evaluación con integrantes del Comité Ciudadano. Se revisaron los avances de los programas sociales y de infraestructura, entre los que destacan empleo temporal, un comienzo diferente, si alimenta, entre otros. En la tenencia de Antunes, municipio de Parácuaro, el mandatario estatal dio el banderazo a la construcción de obras de alcantarillado sanitario y saneamiento en la localidad, en las que se invertirán más de 21 millones de pesos. Igualmente, en Úspero, municipio de Parácuaro, continúa la modernización, construcción y equipamiento de diversas escuelas de nivel básico, la rehabilitación de calles y del relleno sanitario, el puente peatonal, la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, la entrega de uniformes, pisos firmes, proyectos productivos, además del despliegue de programas sociales. En Morelia, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, emitió la declaratoria de alerta de género para 14 municipios de Michoacán. Por su parte, el gobernador Silvano Aureoles se comprometió a continuar trabajando, exhortando a los y las michoacanas a sumarse a esta causa común a favor de la igualdad de género.